Buenos días y bienvenidos a Amor y Restauración Le damos bienvenida a toda persona que está en este lugar Y a todas las personas que están sintonizando en Facebook Live, en Youtube Bienvenidos donde quiera que se encuentren Vamos a alabar al Señor en esta hermosa mañana ¿Cuántos están contentos y alegres por lo que el Señor ha hecho? Amén Le vamos a invitar a que levante sus manos en estos momentos Y le damos gracias a Dios por esta oportunidad que Él nos da una vez más Poder entrar delante de su presencia, venir a este lugar para alabar y bendecir su nombre Padre una vez más te alabamos y te damos gracias Como un cuerpo unido Señor nos unimos a las voces en la tierra y en el cielo Que alaban tu nombre cada día Señor Te alabamos, te glorificamos y te damos gracias Porque tú eres el todo para nosotros Señor te bendecimos Amén Todos con sus manos alabando al Señor Bendamos Mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Dios, mi Rey, Consolador A ti todo el honor Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer A ti todo el honor, tú eres mi todo Yo cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Tú eres mi todo, Señor Y gracias te damos, Señor, en esta mañana Cantamos Es paz a mi ser, la luz en mi amanecer A ti todo el honor, tú eres mi todo Y cantaré con todo el corazón, cantaré con todo lo que soy Cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor Tú eres mi todo Tú eres mi todo Tú eres mi todo Y Jesús por siempre, cantaré con todo lo que soy, cantaré con todo lo que soy, cantaré por siempre, mi Señor Cantaré con todo lo que soy, 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 cantaré por siempre, mi Señor Cantaré con todo lo que soy, 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 cantaré con todo lo Te he sobrado en mi corazón, tu mano me restauró Te volvo yo, volví a nacer, la salvación en ti encontré Tu amor lo voy a expresar, te seguiré por la eternidad En tu gracia camino, en tu libertad siempre viviré Si en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado Tu amor, tu amor, tu amor no se acaba Tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Ya la vamos Señor Al pasar por la oscuridad, su luz siempre me guiará Mi cadena se asustó y con su mano me rescató Este mundo terminará, te seguiré hasta el final Hace en mí, sé exaltado, sé exaltado, sé exaltado Te necesito Dios, eres mi libertad Tu vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad En ti, en ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado, sé exaltado En ti, en ti, en ti, soy libre, sé exaltado Te he exaltado, tu amor, tu amor, tu amor, no se acaba Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad Tú vivo estás en mí, no hay nadie en tu lugar Te necesito Dios, eres mi libertad ¡Sí, Señor! ¡Te alabamos, Padre! Te he exaltado, te cantaré, mis ojos se te fijaré Al ritmo de tu corazón, caminaré hacia tu amor, tu fuego interior Al ritmo de tu corazón, ardiente amor, brillará Esta pasión, Dios verá, tu gloria resplandecerá Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Soy tuyo para siempre Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Tu fuego interior Tu fuego interior, ardiendo está Tú nunca me dejarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá Junto a mí estarás y por siempre brillarás Vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Soy tuyo para siempre Tú vives en mí, vives en mí Soy tuyo para siempre Somos tuyo Señor Alabado seas Padre Glorifícate en este lugar Por siempre Por siempre En tu amor Por siempre Por siempre Por siempre En tu amor Por siempre, por siempre, por siempre, yo sé que tú nunca me dejarás Tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás Tú nunca me dejarás, tu amor me sostendrá, junto a mí estarás y por siempre brillarás Vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Tú vives en mí, vives en mí, soy tuyo para siempre Somos tuyo Señor, hoy y siempre Hoy tengo vida y esperanza, pues siento tu amor Apareció, apareció tu eterna gracia y me dio salvación Somos salvos, somos libres para alabarle en esta mañana, amén No lo merecíamos, pero es por la gracia del Señor que estamos aquí Y cantamos a Él, amén, vamos Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó Gracias Señor Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy He vuelto a empezar y todo dejo atrás Tú, amor, me dio alegría y nueva vida Tú, amor, cambió mi tristeza y ahora aquí está Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría Por tu amor, por tu amor vivo hoy Gracias Señor, es por tu amor que vivimos hoy Sé que no merecía nada, mas tu perdón llegó Mi corazón es tu morada y ahora tu hijo soy He vuelto a empezar y todo dejo atrás Tú, amor, me dio alegría y nueva vida Tú, amor, cambió mi tristeza y ahora hay fiesta Cristo Jesús, Cristo Jesús, eres mi alegría Por tu amor, por tu amor vivo hoy En todo tiempo te seguiré Señor Te seguiré, te seguiré, te amaré, te amaré Te seguiré, te seguiré, te seguiré, te amaré Te seguiré, te seguiré, te seguiré, te amaré Te seguiré Señor, te seguiré, te amaré, te amaré Tu amor me dio alegría mi nueva vida Tu amor cambió mi tristeza y ahora fiesta Cristo Jesús, Cristo Jesús, tú eres mi alegría Y es por tu amor yo vivo hoy Te seguiré, te seguiré Cántelo con convicción Vamos pueblo de Dios Levante su voz en esta mañana Te seguiré, te seguiré Te amaré, te amaré Te seguiré, te seguiré Señor Te seguiré, te amaré Te seguiré, te seguiré Señor Te seguiré, te amaré, te amaré Yo te amaré, yo te amaré, yo te amaré Dígaselo a Él, yo te amaré, dígaselo a Él Sus propias palabras Señor yo te amaré Venga lo que venga, pase lo que pase Dice en el libro de Romanos Un verso de la palabra de Dios Una escritura muy conocida Pero la traemos a memoria Ya que estamos cantando esta alabanza Romanos capítulo 8 Versículo 35 dice ¿Quién? Pregunta al apóstol ¿Quién? ¿Acaso hay algo o alguien? ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Quién? ¿Tribulación? ¿O angustia? ¿O persecución? ¿O hambre? ¿O desnudez? ¿O peligro? ¿O espada? Como está escrito Por causa de ti somos muertos todo el tiempo Somos contados como ovejas de matadero Pero dice el verso 37 Antes en todas estas cosas Somos más que vencedores por medios De aquel que nos amó Por lo cual estoy seguro De que ni la muerte Ni la vida Ni ángeles Ni principados Ni potestades Ni lo presente Ni lo porvenir Ni lo alto Ni lo profundo Ni ninguna otra cosa creada Nos podrá separar Del amor de Dios Te seguiré Te seguiré Señor Te amaré Te amaré Te seguiré Te seguiré Te amaré Te amaré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te amaré Te amaré Te amaré Te seguiré Te seguiré Te seguiré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré Te amaré, te amaré en todo tiempo Venga lo que venga, ni lo alto ni lo bajo Ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar Del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Gracias Padre Gracias por tu presencia esta mañana Señor Gracias porque primero nos amaste a nosotros Señor No olvidaré a un recuerdo Cuando tu gracia llegó en mi encuentro Y cubrió mi necesidad Yo me rendí Me diste paz y un futuro Mi corazón ahora es tuyo Tengo amor solo porque me amaste a mí Y te amo Cristo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Tu sacrificio Aún me convierte Aún me convierte Yo te amo Yo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Porque me amaste a mí Porque me amaste a mí Nada nos separarás No importa lo que pasamos Nada 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 me puede apartar De tu amor Dios Dios Que me amaste a mí 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 Tú yo Tú yo soy 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 Y te amo Y te amo Cristo te amo Cristo te amo Yo te amo Porque me amaste a mí Y canten yo te amo Yo te amo Cristo 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 te amo Yo te amo, yo te amo, porque me amaste. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tú y yo soy, tú y yo soy. Nada me puede apartar de tu amor, Dios. ¿Quién podrá separarme de tu corazón? Nada me puede apartar de tu amor, Dios. Tú y yo soy, tú y yo soy. Y te amo, Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Y te amo, Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Más fuerte ese aplauso al Señor. Más fuerte ese aplauso. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, te amo, te amo, te amo, es todo lo que puedo decir. Te amo, te amo, te amo, te amo, todo mi ser confía en ti. Yo te amaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. En ti Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Te amo, siempre confiaré y te adoraré, no importa lo que pueda venir. Te amo, Señor. Te amo, Señor. Vamos en sus propias palabras. Ámele, ámele. Te amo, Señor. 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 Yo te amo, Señor. Yo te amaré, y te adoraré, y te adoraré, no importa lo que pueda venir. No, no, oh. En ti, Señor, siempre confiaré y te amaré hasta el fin. Y te amaré hasta el fin, y te amaré hasta el fin. Sí, Señor. Millares y millares y millares de hijos que a esta hora están reunidos a nivel mundial diciendo gloria, gloria en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Oh, qué bueno eres, Señor, en esta hora. Aquí, aquí está la paciencia de los santos. Diga conmigo, yo soy santo y soy paciente. Dice la Biblia en Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Aquí está la paciencia de los santos, los que guardan los mandamientos de Dios y la fe de Jesús. Diga conmigo, yo guardo los mandamientos y tengo la fe de Jesús. Por lo tanto, tengo acceso al trono de Dios. Dele fuerte el aplauso al Señor. Oh, qué bueno eres. Recibe este aplauso, Dios. Recibelo en esta hora. Recibelo en esta hora. Oh, qué bueno eres, Padre, en esta mañana. Presentamos cada vida, Señor. Estamos listos, Señor, en esta hora para que Tú hagas. Y sabemos de que ya empezaste a hacerlo, Dios mío, lo que Tú vas a hacer. Gracias en esta hora. Dice el apóstol Pablo, diciendo, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios con acciones de gracias. Cuando el pueblo da gracias, le está diciendo al Señor, ya lo hiciste. Si aunque físicamente quizás no lo hayamos recibido, pero le está diciendo por la fe de Jesús, como dice la Escritura. Por la fe de Jesús, le está diciendo gracias porque yo creo que Tú ya lo has hecho. Hecho está, dice la palabra. Muchas gracias. En esta hora he sido encomendado para poner en ese altar las peticiones de cada uno de los asistentes, de aquellos que nos ven en línea. Una petición en especial. Yo no sé cuál es la petición que en esta hora Tú tienes delante de Dios. Lo que sí te puedo decir, que no hay ninguna de ellas que no será contestada porque la fe de Jesús opera en nuestras vidas y a través de esas la respuesta es concedida. Padre, presento en esta mañana, Dios amado, este pueblo. Presento, Dios mío, vidas que han venido, Señor. Oh Dios, en este día quizás cansadas, cansadas del camino, cansadas de pedir, oh Dios mío, por alguna situación que se ha estado dando por muchos días, muchos meses, muchos años. Dios mío, la presentamos en este altar. Tu palabra dice, sean conocidas todas vuestras peticiones delante de Dios y presentamos ahora con acción de gracias. En esta hora, Padre, presento cada necesidad, cualquiera que sea, Señor, el tipo de necesidad. Por salud, especialmente, Dios mío, porque sabemos que el enemigo anda, Dios, queriéndonos atormentar por medio de la salud. Oramos en esta hora, Dios, por el que llegó, Dios mío, con alguna noticia del hospital o de algún médico, el cual, oh Dios, dio un diagnóstico no favorable para nosotros. Pero el diagnóstico de diagnósticos lo das tú, oh Dios mío, porque por tus llagas hemos sido nosotros curados. Oramos en esta hora, Padre, para que la fe de Jesús se inyecte, Dios mío, en cada una de nuestras vidas. Diga conmigo, yo recibo la fe de Jesús para hacer frente en esta hora a la situación que me está molestando. Padre, en este día también presento, Señor, a los que nos están sintonizando en línea, cualquiera que sea la necesidad. Oh Dios mío, oramos en esta hora, sabemos que hemos presentado nuestras vidas desde ya, en esta mañana, en este altar, como ofrenda, como olor grato delante de ti. Pero ahora, Señor, por favor, ten misericordia, Dios, de aquel que está en cama y que quizá no pudo llegar a un lugar como el que estamos hoy. Quizá no pudo llegar a la iglesia donde se congrega por motivo de salud. Por favor, papá, permítele, Dios mío, que él también sea contagiado con tu fe y pueda levantarse y que la próxima reunión, él o ella, esté dando gracias a ti por su respuesta. Muchas gracias en esta hora. Yo voy a invitar en esta hora a aquel que está pasando una situación difícil, no sabemos cuál es. Pasa a este altar, cualquiera que sea la situación, pasa a este altar. Cuando tú pasas al altar, estás profetizando al pueblo de que tú ya tienes tu milagro, que arrancas un milagro de las manos del Señor. Muchas gracias, Señor, muchas gracias. Puedes desfilar, no te importe quién esté a tu lado. Cuando David llegó agradecido, no importó que la gente que estaba alrededor de él lo viese, porque él estaba conforme al corazón de Jehová. Estaba dando gracias por la victoria que Dios le había dado. No importaba la crítica, no importaba la múrmura, no importaba que él fuese el rey de Israel. No importaba lo que dijese cada uno de los de aquel lugar en donde él estaba adorando y diciéndole al Señor, yo voy a menguar para que tú crezcas en mí. Yo voy a menguar, Señor, para que tú, Dios mío, tomes en esta hora esa situación, ese problema. Hay hermanos que están designados para orar por cada uno de ustedes. Si usted siente la mano que le toca a su espalda o en su cabeza, no piense en la mano del hombre o la mujer que le está orando por usted. Piense en las manos mismas de Jesús que le dice, mujer, tu problema ha terminado, tu oración ha sido contestada. Hombre de familia, padre de familia, situación que te está atormentando en esta hora, aquí están mis brazos, aquí está mi mano. Para poder fortalecerte, para poder ayudarte en el nombre poderoso de Jesús. Padre, mira cada vida en esta mañana. Ministra, Señor, a través de tus hijos. Estas manos, Señor, que con la autoridad están siendo puestas en esta hora, son las manos mismas de Jesús. Aquellas manos que fueron puestas en los leprosos y fueron sanados. Dios mío, aquellas manos que fueron puestas en aquella mujer de flujo de sangre y que fue sanada después de tantos años, Señor. Aquel milagro que se operó, Dios amado, en el ciego, el que se operó en el paralítico. Dios mío, el que se operó en aquellos hombres que fueron libertados, Señor, de opresiones demoníacas. En esta hora, la mano de Jesús te toca y te dice, eres libre por el poder de la sangre de Jesús. Nosotros oramos en este día, Señor, porque sabemos que tú estás operando. Tú estás, oh Dios mío, alistando a los valientes. Estás fortaleciendo las vidas de aquellos, Señor, que llegamos, quizá, oh Dios mío, atribulados por un pensamiento que nos ha dejado marcados durante esta semana. En el nombre de Jesús, atribulados, Señor amado, pero no destruidos, porque la bendición viene al final. Tu palabra dice que cada tribulación, que cada tribulación produce en nosotros más paciencia, a más tribulación, más paciencia. Seguiremos esperando pacientemente en la respuesta hasta que llegue. No nos cansaremos en esta hora, Padre. Opera milagros creativos, Señor. Aquel que vino con un páncreas, oh Dios mío, quizá, oh Dios, con mucho dolor, quizá, oh Dios, con una situación difícil, en esta hora hablamos a ese páncreas. Pon tu mano en ese páncreas, pon tu mano en ese estómago, en ese esófago, en el nombre de Jesús, recibe tu sanidad. Hoy es tiempo de milagros, tiempo de dar a luz todas las promesas que el Señor ha hablado acerca de ti. Amado Espíritu Santo, ahora ministra, 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 ministra paz, ministra gozo, ministra todo lo que tú tienes para nosotros, oh, en el nombre de Jesús, activamos la palabra de fe, la palabra de Jesús, recibe tu milagro. Migraña, hasta ahora llegaste, ahora te vas, en el nombre de Jesús, ahora te vas, migraña, que has estado operando en la vida de esta mujer, ahora, en el nombre de Jesús, te vas, se suelta la palabra, la palabra de salud, en el nombre de Jesús, oramos también en esta hora, oh Dios, por riñones, riñones, ahora se activan en el nombre de Jesús, recibimos esa bendición y nos responsabilizamos a cuidarlo, a comer de la manera saludable para que no volvamos a caer en esa situación en la cual a lo mejor te encontrabas en esta hora. Oramos en esta hora por corazones, corazones ahora, haciendo operación, oh Dios mío, a corazón abierto en el nombre de Jesús, oh en el nombre de Jesús, le hablamos a cada arteria que funcione de la manera correcta como fue creada, porque fuimos creados a su imagen y semejanza, Él nos hizo como lo perfecto, lo mejor, Él dio lo mejor, oh Dios mío, cuando creó al hombre y a la mujer, por lo tanto, oh Dios mío, ordenamos en esta hora, a ese cuerpo que se ordene de la manera como fue creado, en el nombre de Jesús, oramos en esta hora Dios mío, por cualquier Dios desorden gastrointestinal, en el nombre de Jesús, se ordena ese intestino grueso, se ordena en el nombre de Jesús, intestino delgado se ordena, todo lo que tiene que ver ahora con un problema, específicamente le hablamos por nombre y apellido, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús, activamos la fe de Jesús ahora, oh gracias Señor, porque así como Ana se presentó un día en tu altar, llorando, derramando lágrimas, también fue una palabra que aquella mujer no había comido, había llorado mucho, había estado sin comer, pero le dice el sacerdote, Ana vete en paz, come, porque el Señor ya tomó tu petición, y dice la Biblia, que aquella mujer que era estéril, se regresó a casa, comió y no estuvo más triste, y el Señor le concedió, no solamente una petición, que era Samuel, el hijo que esperaba, sino que le concedió mucho más hijos, aparte de Samuel, tu petición ahora ha sido puesta en el altar, tu petición ahora ha sido puesta en el altar, y detrás de esas peticiones vienen aún más otras, que ni pensabas, y que tú sabías a lo mejor, que no era necesario pedir por esas, pero el Señor ha tenido cuidado, y te ha contestado la petición principal, y las que vienen en añadidura, porque así le ha placido, oh gloria, 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 gloria al Señor, los que están en su lugar, levanten la mano derecha hasta este altar, porque nos vamos a poner de acuerdo también, para orar por ellos, porque tú eres un ente también, de este lugar, un ente participativo, dice la Biblia, sobrellevar los unos las cargas de los otros, y cumplir así la ley de Cristo, hoy nos unimos Señor con este pueblo, para de una manera unánime, clamar al cielo, rogar al cielo, para que una respuesta llegue, ahora en el nombre de Jesús, ahora en el nombre de Jesús, respuestas que llegarán durante la semana, gracias Señor, porque llegan en esta semana, respuestas de trabajo, respuestas Dios mío, que hemos estado esperando, por muchos días, por muchos años, ahora en esta semana tendremos respuesta, en esta semana habrá victoria, en el nombre de Jesús, en este mes, antes que termine el mes, habrá victoria, en el nombre de Jesús, activamos en esta hora, la palabra de verdad, la palabra que da vida, la palabra que da salud, la palabra que da consuelo, la que da edificación, la que da Dios mío, en esta hora, exhortación Padre, gracias en el nombre de Jesús, muchas gracias, levanta tus manos en esta hora, dile gracias Señor, por el milagro, gracias Señor, por el milagro, gracias Señor, por el milagro, yo he seguido tus mandamientos, yo he seguido Dios mío, tus mandamientos, yo te amo Señor, y por lo tanto, está garantizada, que la fe de Jesús, el que intercede, a la diestra del Padre, ahora ha tomado, mi petición, el que intercede, a la diestra del Padre, ha mandado ángeles, para que me guarden, en todos mis caminos, y no me sobrevendrá mal, ni plaga, tocará mi morada, en el nombre de Jesús, activamos ahora, oh gracias Señor, en esta hora, muchas gracias, sabado Espíritu San, mira cada mano levantada, Señor, en acción de gracias, mira cada mano levantada, en acción de gracias, bendecimos este país, a los Estados Unidos, de Norteamérica, con manos alzadas, te decimos, gracias Señor, por esta tierra, que nos has traído, oh gracias, en esta tierra, por la cual, tú nos has traído, gracias por Estados Unidos, de América, gracias por sus gobernantes, por su presidente, gracias por ese gabinete, de gobierno Señor, que está en este tiempo, en este lugar, bendecimos Washington, bendecimos Washington D.C., bendecimos Señor, a cada una de las jefaturas, de gobierno en este país, bendecimos a la ciudad, a la cual tú nos has mandado, bendecimos a Houston, bendecimos a su alcalde, bendecimos a cada, Dios mío, jefe de policía, de inmigración, bendecimos Señor, a los que tienen, oh Dios, el poder, oh Dios, a nivel político, en esta hora, oramos para que el corazón, de Jehová, sea oh Dios mío, se manifieste, y así como, Ciro, fue despertado, por Jehová, ellos también, sean despertados, en este tiempo, y puedan actuar, de manera justa, con el pueblo latino, con el pueblo, Dios mío, cualquiera que sea la raza, oramos en esta hora, por nuestras autoridades, eclesiásticas Señor, oramos por cada uno, de los ministros, a nivel ciudad, oramos por cada uno, de los pastores, del cuerpo de diáconos, del cuerpo de servidores, Padre, todos los que tengan que ver, con autoridad, a nivel, oh Dios espiritual, los bendecimos, cubrimos a MTM, cubrimos Señor, a nuestro apóstol, Pedro Cantú, cubrimos Señor, al equipo pastoral, que está alrededor de él, oh Dios trabajando, en lo que tiene que ver, con ministerios, de transformación mundial, activamos una palabra, en la vida de ellos, para que las fuerzas Señor, sean, sean siempre Dios, fortalecidas, donde quiera que vayan, que cuando hablen una palabra, Dios mío, vaya, oh Dios proféticamente, y se cumpla, en el lugar, en el espacio, en el tiempo, que tú les has permitido Señor, que estén, oh Dios ministrando, muchas gracias, en esta hora, muchas gracias, en esta hora, y te amo, dígale al Señor, cuánto lo ama, terminamos cantando, ese canto, que dice, y te amo, porque, nos dio mucho, nos dio a su hijo, porque de tal manera, amó Dios al mundo, que dio a su hijo, unigénito, para que todo aquel, que en él crea, no se pierda, dice la Biblia, más tenga, vida, eterna, en el nombre de Jesús, cantamos este canto, no se distraiga, dígale al Señor, cuánto lo ama, oh Gloria, y te amo, Cristo te amo, díganse lo de más profundo, de su corazón, te amo Señor, te amo, yo te amo, porque me amaste a mí, y te amo, Cristo te amo, y te amo, y te amo, porque me amaste a mí, y te amo, y te amo, y te amo, y te amo, yo te amo, porque me amaste, Nada me puede apartar de tu amor, Dios, que podrá separarme de tu corazón. Nada me puede apartar de tu amor, Dios, tuyo soy, tuyo soy. Nada me puede apartar de tu amor, Dios, que podrá separarme de tu corazón. Nada me puede apartar de tu amor, Dios, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy. Tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, tuyo soy, Señor, tuyo soy, Señor, tuyo soy, papá, gracias. Cristo te amo, yo te amo, porque me amaste a mí. Gloria al Señor, gloria al Señor, gloria al Señor, levántese, aplauso y nos unimos a los millares de ángeles que dicen Santo, 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 Bendito el Señor, Gloria a Dios, Gloria al Señor, Gloria al Señor, Gloria a Dios. Muchas gracias, Señor, gracias, Señor. Nos vamos a disponer en esta hora a participar también de lo que tiene que ver con adoración y es como hemos presentado nuestras vidas, como olor fragante delante de Él. Ahora también lo hacemos de la manera como hemos sido enseñados también por el Señor a través de su palabra, a traer los diezmos y las ofrendas en esta hora. Gloria al Señor. Yo le voy a pedir que en esta hora se disponga para que prepare su contribución, la contribución en la cuestión de ofrendas, primicias, lo que usted, el Señor ponga en su corazón. Porque dice la Biblia, cada quien de como propuso en su corazón, no con tristeza, porque Dios ama al dador alegre. Acuérdese que los diezmos son del Señor, esa es la parte que Él nos pide, pero hay una parte en lo que tiene que ver con la ofrenda, esa parte usted lo dispone en su corazón, conforme el Señor le ponga en su corazón. Y si usted dice, hermano, ¿sabe qué? El Señor no me dijo nada, ¿verdad? No me dijo lo que tenía que dar. Pues estoy seguro que en breve Él se lo va a mostrar, porque Él es el principal maestro en la parte o en lo que tiene que ver con dar. Porque nos dio a su Hijo, nos dio el 100%, nos dio a Jesús de Nazaret. Por lo tanto, en esta hora, estamos nosotros también de manera que hemos sido bendecidos presentando delante de Él esta ofrenda. Yo le voy a pedir que mientras los servidores le ayudan para, si alguno tiene alguna pregunta, cómo llenar un sobre, no tenga pena, llegue con alguno de los servidores y dígale, yo lo quiero hacer de esta manera, algunos lo hacen a través del cheque, no saben a nombre de quién ponerlo, usted póngalo a nombre de ICAR, se llama, es las siglas de lo que tiene que ver con este Ministerio de Amor y Restauración, Iglesia Cristiana, Amor y Restauración, ¿verdad? Así es de que, a quién va, a nombre de quién va el pago, ICAR, Iglesia Cristiana, Amor y Restauración. En esta mañana es grato tener algunas visitas, pero yo quiero conocer si tenemos algunos amigos o hermanos que sea la primera vez que viene Amor y Restauración. Algunos, yo sé que hay algunas caras conocidas que las hemos visto anteriormente. Si es el caso, por favor, indíquenos levantando su mano, queremos conocerle, queremos decirle bienvenido a Amor y Restauración. No tenemos invitados esta mañana, es imposible, siempre tenemos invitados. ¿Allá hay una mano levantada? ¿No? No, ¿verdad? Es nueva, es de casa. ¿Todos de casa? ¿Seguro que sí? Bueno, por lo menos los que están en línea, seguro que tiene que haber uno por lo menos ahí, ¿verdad? Bienvenidos entonces los que están en línea, ¿verdad? Gloria al Señor, denle fuerte el aplauso al Señor por los que están sintonizando en línea, Bienvenidos a Amor y Restauración. Esta es su casa y aunque en línea pues estamos ahí para servirles, reciban un saludo de nuestros pastores, Pedro y Leticia Cantú. Ellos no están en este lugar, ¿verdad? Físicamente, pero están trabajando en la obra de Dios, también haciendo la obra misionera a la cual les ha llamado por medio de Ministerio de Transformación Mundial. Ellos están en esta hora, en el bello país de Costa Rica y mandan muchos saludos para la iglesia, ¿verdad? Recibe el saludo y como siempre decimos, cada vez que ellos van, nosotros también vamos, porque ellos como parte de este cuerpo, como autoridades, ¿verdad? Nos representan como iglesia, donde quiera que vayan, ¿verdad? Y siéntase bendecidos, nos sentimos bendecidos, porque el trabajo misionero pues lo están haciendo y están en esta hora pues también dando la palabra que Dios les ha traído a sus corazones. Le voy a pedir a nuestro pastor Isaac, tiene algunos anuncios en esta mañana, él va a continuar con esta parte, cuando él termine va a haber otros anuncios y luego pasamos a lo que es la recolecta de la ofrenda. Gracias pastor, ¿cómo están? Muy buenos días, gusto saludarlos. Saludarlos, dense un aplauso porque se miran bien, bien guapos esta mañana. Pues me encargaron dar los anuncios para toda la iglesia, toda la congregación, al final también tenemos otros anuncios extras, pero queremos recordarle mañana la oración a las siete y media de la noche en la capilla. Los esperamos a todos los que gusten acompañar, siete y media de la noche en punto, ahí va a estar el servicio de oración. También los martes, diez de la mañana, oración o servicio de mujeres en la capilla también, si tienes una hermana ahí a un lado, hazle así, dile ahí nos hablan, dile ahí nos hablan. Mañana a diez de la mañana en la capilla, miércoles también, servicio general, siete y media de la noche, no te quedes, haz tiempo para venir o saca tiempo. Tenemos un invitado especial, va a estar con nosotros el hermano Satirio Dos Santos Junior, este próximo miércoles, siete y media, apúntalo en tu calendario y tráete un invitado, tráete un amigo, tráete alguien. La palabra, cada que este hermano está con nosotros, es increíble como cada vez que hay un servicio, así es que miércoles siete y media los esperamos. ¿Qué más? Se me apagó esto. El próximo domingo a las seis de la tarde, no hoy, el próximo, tenemos el servicio de matrimonios para siempre. Próximo domingo con el tema, instruyendo a nuestros hijos en amor. Así es que próximo viernes, seis de la tarde, aquí los esperamos a todos los matrimonios. También tenemos el viernes el servicio de jóvenes, así es que queremos invitarlos, pero a todos, a toda la iglesia en general, los invitamos este próximo viernes. Es un servicio especial, vamos a tener un grupo que nos va a estar ministrando alabanza, adoración y también va a estar el hermano Ezequiel compartiendo la palabra, que es el que va a estar con nosotros en el campamento. Así es que jóvenes, es el servicio del kick up para el camp, así es que no te lo puedes perder. Y una vez más, hermanos, están invitados, hermanas, quieres ver qué es lo que van a hacer tus hijos, cómo van a ser ministrados, un pequeño preview de cómo va a ser el campamento. Los esperamos viernes, siete y media de la noche. Aquí vamos a estar listos ya para el campamento. Hablando del campamento, al final tenemos la registración y necesitamos ya que empiecen a cancelar todos los pagos o a terminar de dar sus pagos. Ahí al final va a estar la mesa de registración, ya nos conoce y si no, nosotros no lo vamos a dejar salir. No se crean, pero por ahí los vamos a estar esperando. También todos los papás de jóvenes que van al campamento, ¿puedes levantar tu mano? No creo que nadie, nada más, dos, tres. A ver, levanten su mano los que tienen hijos que van a ir al campamento. Gracias, los esperamos después del servicio, apenas termine, diez minutitos regálenos. Diez minutos, necesitamos tener una pequeña junta con ustedes para darles una hoja de todo lo que van a llevar al campamento los muchachos. Ya se han acercado algunos a preguntar qué tienen que llevar. Bueno, hoy después del servicio les vamos a entregar esa lista, todo lo que tienen que llevar, reglas que tienen que cumplir y algunas dudas que puedan tener ustedes. Aquí se las vamos a estar aclarando diez minutitos nada más, despuésito que se termine el servicio. Y bueno, creo que de parte mía es todo. Vamos a dejarlos con nuestra hermana Becky, que también tiene, Becky y Mari que tienen más anuncios. Dios me les bendiga mucho. Buenos días, hermanos. El anuncio que quiero darles es sobre el campamento que vamos a tener en el mes de julio. Espero que puedan traer a todos los niños. Esta vez va a ser diferente porque va a ser toda la semana, de lunes a viernes, de seis a ocho y media de la noche. Vamos a tener un tiempo muy especial donde los niños van a jugar, van a aprender, van a hacer manualidades. O sea, va a estar bien divertido. Así que los animo que los traigan, que se inscriban. Ya están las inscripciones listas en el área de niños. Por favor, si quieren, pues inviten también a alguien, primos, amiguitos, vecinitos, donde puedan venir a disfrutar de este tiempo. El costo es diez dólares por niño, donde va su camisa y lógico todo el material que van a usar para toda esta semana. Así que los animo. Lucerito, ¿tienes el video de casualidad? Vamos a ver un video. ¡Gracias! 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 Es muy facilísimo eso! Se pone y se va tirando cada uno de los cuadros y va a ver que entre 15 hombres va a ser fácil eso. Tal vez unas 3 horitas o 4 horas va a estar terminado eso, ¿verdad? Nuestro hermano Juan Amates va a estar aquí a las 6 de la mañana con varias paletas de grama para poder ser instaladas. Martes a las 6 de la mañana. Ahora que ya les di el anuncio, ¿cuántos más pueden levantar la mano e incluirse? Ahí tenemos ahora 1 más 8, 9. ¡Qué bendición! Gloria al Señor, no les puedo tomar el nombre pero el Espíritu Santo ya los tomó Así es de que si no vienen es problema de Él y ustedes verdad No yo sé que ustedes van a venir como hombres obedientes Muy bien, muchas gracias hermanos por su obediencia Les vemos aquí entonces martes a las, bueno si no pueden ir a las 6 porque de repente se durmió Véngase a las 7 y si no a las 8, si no a las 9 y si no a las 10 usted cierra verdad Y termina toda la bendición, amén, Gloria al Señor Ahora si nos ponemos de pie y presentamos nuestras ofrendas al Señor Que le parece si con su mano derecha levantada al Señor presenta esta ofrenda Es más si no tiene ofrenda monetaria preséntela también delante de Él Porque esa es fe, cuando yo tenga Señor lo voy a poner en tu altar Padre presento Dios estas manos levantadas que están diciéndole al Señor De lo mucho que me has dado Señor yo presento esta ofrenda de manera voluntaria Presento estos diezmos, presento estas ofrendas como primicia Presento Señor esta ofrenda que yo había puesto en mi corazón hace muchos días Pero que en aquel momento no tenía como hacerlo Ahora Dios mío lo presento Dios mío y ahora yo levanto mi mano Aunque no tengo una ofrenda también monetaria en mi mano Señor Pero me estoy comprometiéndome contigo que cuando tú proveas Yo voy a ser responsable y voy a traerlo al alfolí en el nombre de Jesús Amén y Amén Muy bien hermanos podemos desfilar en esta hora En la parte de en medio también hay unos hermanos con recipientes Para que usted pueda disfrutar trayendo la ofrenda al Señor Mientras usted regresa no sea verdad de la vista gorda Dígale que bueno verte en la casa de Dios Salude al que tiene a su lado al que lo va encontrando Disfrute porque esto es coinonía esto es amor y restauración Gloria al Señor Como no darle gracias a Dios si Él nos ha restaurado Nos ha dado de su amor y por lo tanto tenemos una acción más De decirle gracias Señor por haberme salvado Y por haberme dado estos hermosos hermanos y hermanas preciosas Para poder convivir con ellos Salude al que va encontrando en el camino Disfrútelo Gloria al Señor Gloria al Señor Gloria a Dios Gracias Padre Muchas gracias Mientras los que todavía no han llevado a sus hijos al salón Dios le bendiga Dios le bendiga Amén Los que no han pasado todavía dejar a sus niños por favor Acuérdese que 10 de la mañana está el castillo abierto El castillo queda en la parte de cerca del fellowship A la parte del fellowship y enfrente de los baños Ahí está el castillo Así que por favor cuando usted venga al templo 10 de la mañana Véngase rapidito Deja a sus hijos allá Y usted se viene aquí al santuario para disfrutar Todo lo que se vive aquí cada domingo Las madres que tengan niños de cuna ¿Verdad? Les pedimos que por favor los lleven a cuna Pero si se le incomoda Si es una situación de carácter especial Pues tenemos un salón A mi parte izquierda En la parte de atrás Ahí puede estar con su niño Y escuchando también la palabra del Señor Y de manera pues oportuna Pues hacemos este anuncio Porque algunos no lo saben Pero si usted tiene el tiempo Pues está a la cuna Para que pueda con toda tranquilidad Llevar a su hijo Muy bien Ahora me es grato presentar en este día A una amiga de casa ¿Verdad? Como la llamamos aquí en este lugar De amor restauración Como dije antes Nuestros pastores no están en casa Pero ellos están haciendo también La labor del Señor En un lugar que el Espíritu Santo Les ha asignado en esta mañana Así de que tengo el privilegio El honor de presentar a una amiga de casa A una mujer de fe Una mujer que ha luchado Tanto a nivel familia Y a nivel también ministerial En lo que tiene que ver con la obra del Señor Nuestra hermana Raquel Guel Dele un aplauso al Señor Por la vida de ella Gloria al Señor Bendecimos la vida de nuestra hermana Raquel Ella se va a presentar con ustedes Dije es una amiga de casa Así de que Si Abraham fue amigo de Dios Imagínense ¿Verdad? Que tremenda bendición Dios le bendiga hermana Raquel Gracias Bienvenida a casa Gracias Gloria al Señor Pues no soy amiga de casa Soy de casa Soy de casa Su pastor es mi pastor Así que es mi casa Y es un privilegio Estar aquí en esta mañana Gloria al Señor Es una bendición verdaderamente grande Poder compartir la palabra del Señor Creo que no hay un privilegio mayor Que ser portavoz de Dios De hablar lo que Dios habla Decir lo que Dios dice Y ver los milagros que Dios ejecuta Porque es su palabra viviendo en nosotros La que no vuelve vacía y trae fruto Para gloria del Señor Agradezco a los pastores Por permitirme este privilegio De compartir en esta mañana La palabra del Señor Y me pidieron que hablara Sobre la familia Y bueno ya lo hice antes Dije con la exhortada que di la vez pasada No me van a querer ver otra vez Pero sabe una cosa hermanos Todo lo que hablamos De la palabra del Señor Es dicho con amor Y con responsabilidad Sabiendo que la familia Es lo más importante Que tenemos Te puede fallar Todas las demás personas Pero si cuidas tu familia Esa es la herencia Que Dios nos ha dado La familia Y necesitamos entender Los tiempos Días que vivimos Las crisis Se viven en todas las familias También con nosotros También nosotros vivimos crisis En la familia Porque en un tiempo En otro llegan Pero es necesario Entender lo que Dios nos aconseja Para poder sobrevivir A todas las crisis que vengan Porque tenemos nosotros La ley y la palabra Para salir victoriosos En medio de cualquier situación Amando a nuestra familia Estamos nosotros Amando a Dios Porque Dios estableció la familia Si algo el diablo Viene para destruir Hermanos Es a las familias Si alguien ataca Es a las familias Y dice la escritura Que aún el enemigo Utiliza personas Dentro de la familia Que no conocen Y otros que si conocen Al Señor Pero que se descuidan Y nadie te puede A ti traer más dolor Que un hijo rebelde Que una esposa También rebelde Testaruda Cabezuda Que aquí no hay Pero por si hubiera La palabra nos alinea Y también a los varones Que a veces Decimos o dicen Mi ley es ley Si me equivoco Ya mandé Y si me equivoqué Vuelvo a mandar Pero que bueno Que lo que establezcamos Sea conforme La palabra del Señor Bueno Los valores Hermanos En las familias En medio de los tiempos En que vivimos Son Algo que se está Extinguiendo Y que no No lo repetimos Lo suficientemente Como Dios nos manda Que lo repitamos Así que Que bueno Que los pastores Mientras yo les decía Este Si hay algo En que el Espíritu Santo Este guiándolos Para que Que podamos Compartir Pues me sugerían Los valores A la familia Siempre los necesitamos Padre Te damos Gracias Gracias Porque tu palabra Es pura Es verdad Es limpia Y alumbra Nuestros ojos Y nuestro corazón Padre Me someto A la autoridad De tu santo espíritu Y que sea Tu palabra Que sea Señor Tu luz Espíritu Santo Alumbra Nuestros ojos Quita Todo Todo estorbo En nuestro oído Espiritual Y Señor Para que podamos Entender Lo que tu quieres Que hagamos En el nombre De Jesús Amén Sabemos Si observamos Un poquito La realidad De nuestra sociedad Y Nos damos cuenta Hermanos Que somos Una Vivimos En medio De una Sociedad Carente De valores Los valores Hermanos Se inculcan En la familia Cuando hay Familias Enfermas La iglesia Está enferma Porque está Formada Por familias Y los valores No Lo quiero repetir No se enseñan En las escuelas Ni en la escuela Dominical Como que ni en la escuela Dominical No, ahí se les enseña La palabra de Dios Pero los valores De obedecer A los maestros De la escuela Dominical Se les enseñan En la casa En la escuela En la escuela Forman En las universidades Como les mencioné Un poco La vez pasada Forman maestros Forman Doctores Forman Todas las profesiones Que se pueden formar En las universidades Pero los valores Se forman En la casa Así que Usted puede tener Un abogado En su casa Sin valores No tiene sentido Nomás lo hace Más mañoso Para que Sea más Más Dañino Así que Hermanos La palabra Que yo les hablo En esta mañana Lo hablo Con todo Conocimiento De causa De lo que es Formar una familia Y aún Formándolos En el temor Del Señor Y en la palabra Del Señor No los formamos Como Dios Nos manda Que los formemos Porque Vamos a ver Lo que está escrito En la palabra Y vamos Vamos a ver Hablan en Deuteronomio 6 Yo quiero recalcar esto Porque aún Como líderes Espirituales Fallamos Y aunque seamos O tratemos De ser lo mejor Fallamos Diga fallamos Dígale al que está A su lado Fallamos Y vamos a ver Cómo fallamos Deuteronomio 6 Si lo pueden Poner en la pantalla Deuteronomio 6 Del 6 Al 9 Para los que La Biblia Se nos haga Ya chiquita La letra Qué bueno Que ahí No hay Con que no Lo puede ver Lo leemos En el nombre Del Señor Y lo leemos Unidos Y estas palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Y las repetirás A tus hijos Y hablarás De ellas Estando En tu casa Y andando Por el camino Y al acostarte Y cuando te levantes Y las atarás Como una señal En tu mano Y estarán Como frontales Entre tus ojos Y las escribirás En los postes De tu casa Y en tus puertas ¿Verdad que fallamos? ¿Verdad que fallamos? ¿Verdad que fallamos? A veces creemos Que trabajando Mucho 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 Para darle A nuestros hijos Lo que nosotros No tuvimos Los vamos a ser hijos Obedientes Los vamos a ser hijos Agradecidos Pero vamos a ver Hermanos Que lo que más Necesitan Nuestros hijos No son pantalones De marca Ni comprarles Pantalones Agujerados Yo no sé Por qué los comprarán Así ¿Verdad? Uno se los puede Agujerar ahí Con las tijeras No es lo que Necesitan No es eso Lo que necesitan Nuestros hijos Nuestros hijos Nos necesitan A nosotros Nuestros nietos Nos necesitan A nosotros Nosotros los que Hemos conocido Al Señor Yo no puedo Verlos a todos De aquí para allá Pero me gustaría Que levantaran La mano A los que tienen Hijos menores De 12 años Poquitos Poquitos Gracias Levanten su mano Los que acaban De conocer a Cristo De unos Tres años Para acá Dos Tres Cuatro Los que acaban De conocer a Cristo Yo sé Que lloran En su corazón De no haberlo Conocido antes Cuando sus hijos Eran más pequeños Porque no tuvieron La oportunidad De enseñar A sus hijos Desde más pequeños Yo he visto Llorar familias Delante del Señor Con un dolor Profundo En su corazón De que vinieron A conocer a Cristo Cuando ya sus hijos Eran mayores Pero nosotros Que tenemos hijos Todavía O nietos A quienes podemos Atraerlos Al Señor A través Del consejo De la palabra No perdamos La oportunidad Aunque eso No nos libra De enseñar A tiempo Y fuera de tiempo Dice la palabra Del Señor Y las palabras Que yo te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón Si no están En nuestro corazón Aunque tengamos 40 años En la iglesia No la vamos A enseñar Dios Es perfecto En todo Lo que Él nos habla Y nos enseña Y nos manda Y las palabras Que yo Te mando Hoy Estarán Sobre tu corazón ¿Dónde deben De estar? En nuestro corazón Porque si están En nuestro corazón Entonces Las podemos Repetir A nuestros hijos Entonces La podemos Enseñar A nuestros hijos Dios Siempre Quiso Y quiere Un pueblo Especial Con valores Con principios Con valores Únicos Para que nos Distingamos De todas Las demás Gentes En la tierra Dios Quiso Habitar Y quiere Habitar En nuestra Familia Dentro De nuestro Hogar Y dice Y serán Mi especial Tesoro Ese es el Corazón De Dios Porque Dios Nos manda Amada iglesia Amar Su palabra Y amar A nuestra Familia Amar Con todo Nuestro corazón A nuestra Familia Para que Aún en medio De una Sociedad Mi papá Decía Todavía me acuerdo Esta ya no es Sociedad Es suciedad Y eso era Hace 60 años ¿Cómo Estará Ahora La corrupción Y nosotros Cerramos Los ojos Y dejamos Que la Televisión Meta Al hogar Toda La inmundicia Sin Siquiera Percatarnos De Permitir Que el Espíritu Santo Traiga Y redarguya Y nos Vuelva A los Principios De Dios ¿Qué son Los valores Hermanos? Son todas Las actitudes Que nos Forman Que nos Forman Como personas Personas Únicas Y yo Quiero En esta En esta Mañana Hablarles Aunque ya Les hablé De otros Valores De respetar A los Ancianos Y la Palabra Dice Que nos Levantemos Para honrar Las canas De los Ancianos Yo quiero Enfocar El primer Valor Del que Yo quiero Y que el Espíritu Santo Lo ponía Muy fuerte Dentro De mí Y cada Palabra Que les Hablo Hermanos Lo hablo De lo Profundo De mi Espíritu Y de mi Corazón Yo quiero Que nos Volvamos A esto Que Dios Nos enseña El Respeto A los Padres Quien no Respeta A sus Padres No va a Respetar A nadie A nadie No va a Respetar Autoridades No va a Respetar Maestros No va a Respetar Al pastor No va a Respetar A los Líderes De la Iglesia A nadie Tenemos Que Volvernos A la Palabra Del Señor El Respeto A los Padres Hermanos Yo creo Que es la Base El Fundamento De los Valores Si hay Un dolor Que Lo vemos En Proverbios Por todos Lados La Bendición Que trae Honrar A los Padres Y la Vergüenza Que es un Hijo Consentido De la Madre Y que Por Consentido Ya nada Más Comienza A patalear Y le Tienes Que Dar Todo Porque Si no No se Calla El Niño Te Maneja Con Sus Pataletas Hace Un Tiempo Atrás Llegó A Nuestro Hogar Una Madre Con Su Niña Y Era la Primera Vez Que Llegaba A la Casa Le Ofrecimos Quiso Venir A un Evento De La Iglesia De Ley Y No Tenía Donde Llegar Le dijimos Que Llegara Y Bueno Les dimos El Desayuno Y Estábamos Conversando Con la Mamá En la Sala Y De repente Se oyó Un Chiquido Pero Como Alguien Que Estaba Torado Y No Podías Escapar Y Fue Una Cosa Escandalosísima Y Dijo Ay Ya Desperto Esta Criatura Y Dijo Tengo Tengo Que Ir Y Déjala Ahorita Vas Tranquila Estábamos Hablando De Algo Muy Importante Ahorita Vas Y La Tiendes Estábamos Allí A Dos Tres Pasos Al final De Eso Hermanos Es Que De repente Oí Dijo No Ya Me Voy Porque Si No Ella Va A Comenzar A Quebrar Todas Las Figuras Que Tú Tengas En La Recámara No Estoy Exagerando De Repente Se Oye Cuás Cuás Quebradero De Cosas Yo Dije No Puede Ser Y Si Si Podía Ser Tuvo La Mamá Que Ir A Ver Cómo La Consolaba Y A Ver Cómo Ay Qué Tremendo Hermanos Como Una Miniatura Así Puede Hacer Todo Lo Que Tenga Que Hacer Porque Ya Controla Al Papá Digo A La Mamá Y Al Papá Se Tardan Un Poquito Pero Hay Algunos Que También Se Dejan Manipular Eso Es la Voluntad Del Señor No Hermanos No Un Niño Bien Portadito Con Valores Y Principios Es Bienvenido Donde Quiera Recuerdo Que Como Era Amiga De Mi Hija Le Dice Mi Hija Déjamela Unos Tres Días Te La Devuelvo Suavecita Se Puso Colorada Colorada La Mamá Los Valores Se Enseñan En La Casa Los Valores Se Enseñan En Familia Dios No Dijo Cuando Vayas A La Iglesia Este Bueno Allí Enséñale Quien Manda Aquí Dice Y Estas Palabras Que Yo Te Mando Hoy Estarán Sobre Tu Corazón Y La Repetirás A Tus Hijos Y Hablarás De Ellas Estando Dónde Estando Dónde Estando Dónde Bueno Les voy a Repetir Para Que Ustedes Se Lo Aprendan También A Los Hijos Dios Dijo Se Los Repite Los Valores En En Tu Casa Cuando Vas En El Camino También Allí Yo Me Pregunto Después De leer Esta Palabra Que También Dice La Escritura Que Enseñemos Esto A Nuestros Hijos Me Me Pregunto Yo Los Que Somos Viejos O Tenemos Unos Años O Nuestros Niños Crecieron En La Iglesia Por Qué Por Qué Siguen Siendo Rebeldes Por Qué Si Tenemos Esta Palabra Oiga Recibimos Mucha Palabra Profética Y Yo Aquí En Este Lugar He Sido Tan Enriquecida Con Profetas De Verdad He He Sido Llevada A Otro Nivel En Esta Casa Porque Ha Habido Palabra Profética Y La Creemos Y La Recibimos Y Somos Prosperados Pero Aquí Tenemos Una Palabra Profética Que Nunca Nos Va A Fallar Esta Es Palabra Profética Segura ¿Por Qué Entonces No Enseñamos Y Creemos Y Vivimos Esto Para Que Nuestros Hijos Sean Prosperados Y Bendecidos Y Repito Aún Enseñándoles La Lucha Eterna Mientras No Eterna Aquí En La Tierra Con Satanás Es Continua Y Luchamos Con Espíritus De Rebelión Y De Tanta Inmundicia Con La Que Tenemos Que Estar Atando Y Reprendiendo Cuánto Es Hermanos Por Qué Nuestros Hijos Son Tan Rebeldes Cuando Llegan A la Edad De La Adolescencia Los Suyos Y Los Míos Por Qué Porque Todos Fallamos En Algo A Lo Mejor No Lo Hicimos Cuando Nos Acostamos Hijo Hay Que Dar Gracias A Dios Gracias Que Nos Libro El Señor Los Bendiga Descansen En Paz El Ángel De Jehová Campa Alrededor De Los Que Le Temen En Paz Me Acostaré Si No Más Eso Decimos A Ver En Paz Me Acostaré Y Asimismo Dormiré Porque Solo Tú Solo Tú Jehová Me Haces Dormir Confiado Enseñarles Esta Palabra Yo Quiero Repetir Que Los Valores Son Las Actitudes Que Nos Forman Como Personas Personas Únicas Como Una Familia De Dios Esos Valores Se Aprenden Se Forman En La Palabra De Dios Y En El Hogar Cristiano Entonces El Respeto A Los Padres Es La Base De Los Valores Honra A Tu Padre Y A Tu Madre Para Que Tus Días Se Alarguen Sobre La Tierra Que Jehová Tu Dios Te Da Escuché A Un Pastor Esta Semana Y Toda La Semana Estuve Pidiendo Al Espíritu Santo Que Quieres Que Hable Yo Sé Que Voy a Hablar De Valores Pero Hay Una Escala De Valores Grandísima Pero Lo Que El Señor Me Impresionó Fue Que Escuché A Un Pastor Que Estaba Dando Una Enseñanza En 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 El Internet Y Dijo Fui A Japón Y Cuando Me Hospedé En La Casa Del Pastor Donde Yo Llegué Descansé Y En La Mañana Muy Temprano Desperté Salí Al Balcón Y Frente A La Casa Del Pastor Había Unos Árboles Tan Hermosos Tan Distintos Me Quedé Impresionado Y Cuando Hablé Con El Pastor Decía Este Varón De Dios Dice Yo Le Dije Pastor Que Impresión Tan Bonita He Tenido De Pararme En El Balcón Y Ver Los Árboles Que Tiene Aquí En Japón Especialmente Su Vecino De Enfrente Y Dijo El El Pastor Eso No se Dan Aquí Así No se Dan En Japón Se Forman Eso Se Forman Aquí En Japón Si Quieres Tener Un Jardín Hermoso Si Quieres Tener Árboles Distintos Distinguidos Si Quieres Tener Un Árbol Parece Que Les Dicen Bonais Esos Son Formados Y Se Forman A Través De La Paciencia Y Constancia Y Se Requiere Utilizar Mataplagas Y En Bono Y La Tienes Que Podar Cada Mes Aparte Tienes Que Darle Un Cuidado De Quitar Lo Que No Te Gusta Que Esté Allí Tienes Que Cortárselo Para Darle La Forma Que Querramos Aquí Yo Dije Wow Cuando Dios Me Estaba Diciendo Háblales Sobre Este Punto Que Sea El Principal Honrar A Los Padres No Nacen Niños Ovidientes El Corazón Del Hombre Tiende Al Mal Es Engañoso Más Que Todas Las Cosas Quien Lo Conocerá Solo Dios Por Eso Dios Que Conoce El Corazón Nos Da Su Palabra Nos Dice Esto Lo Tienes Que Podar Esto Lo Tienes Que Cuidar Con Paciencia Es No Decir A ver Que Haces Allá Préndele La Tele Ahí Que Se Entretenga Vengo A casa A descansar Nuestros Hijos Tienen Que Ser Formados Como Tú Te Te Gustaría Que Fueran Y Dios Nos Asegura Que Aún Llegando A la Adolescencia Que Quieren Torcerse Y Salirse Del Camino La Palabra De Dios Te Asegura Y Me Asegura Que Aún En La Vejez Van A Volver Al Camino Donde Fueron Enseñar Instruye Al Niño En Su Camino Y Aún Cuando Fuere Viejo No Se Apartará Querrá Apartarse Me Dijo Alguien De Mis Hijos Cuando Andaban Queriendo Salirse Me Del Camino Yo Quise Irme Me Dijo Con Mis Amigos Y Me Fui Claro Que A mi Me Dijo Que Iba En Juego De Pelota Pero Me Fui Dice Y Sabe Una Cosa Sus Palabras Era Un Disco Que Estaba Dentro De Mi Dentro De Mi Dentro De Mi No Podemos Ni Pecar A gusto Porque Ahí Está El La Palabra No Vuelve Vacía Hará Lo Que Dios Quiere Y Será Prosperada En Aquello Para Que Dios Lo Envió Si Los Japoneses Tienen Tanta Paciencia Con Un Arbolito Para Que Se Vea Bonito Porque No Tener Paciencia Con Nuestros Árboles Que Dice La Palabra Del Señor Que Serán Plantados Junto A Corrientes De Agua Ahí Donde Está La Palabra Agua Viva Que Lleva Su Fruto A Su Tiempo Y Su Hoja No Cae Y Todo Lo Que Ellos Hagan Va A Prosperar Cuando Lleguen A La Madurez Aleluya Toda 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 Glorna Buscan Two Te Necesitamos Espíritu Santos Nuestros Hijos Necesitan Padres Que Podamos Pararnos Miserica En La Brecha Ayúdanos Siempre Señor todos fallamos en algo y siempre necesitamos aprender más y siempre necesitamos repetir más me tocó hablar con un joven no hace mucho hijo de pastores, siervos de Dios que yo sé que lo instruyeron en el camino del Señor pero a veces los jóvenes Dios los bendice los prospera por la bendición de los padres y entonces se sienten que son más sabiondos que los papás ya los papás ya somos ignorantes ya no somos de la era de la tecnología entonces ellos están más avanzados y realmente muchos se comen ese engaño y cuando yo hablé con este joven me sorprendí mucho porque le pregunté por sus padres y me dice ay ya ni me pregunto ¿por qué? porque mire están metidos ahí en la iglesia y nomás sirviendo estos ya están casados ya toda su familia está casada ya fueron formados gente temerosa de Dios siervos de Dios que los enseñaron a con esta palabra dice pero están nomás allí ya están viejos a ver si a usted le hacen caso haga cuenta que me están dando unas cachetadas a mí también a ver si a usted no se cuidan se quedan hay gente cabezuda que todo se les ocurre llevar todos los problemas hasta medianoche al pastor y allá está mi mamá que no ha comido y ahí está mi papá que también ya enfermo pero sabe una cosa ahí me sacudí dijo pero sabe una cosa ya le dije siguen haciendo lo mismo no se cuidan pues yo le dije a mi papá si te quieren morir muérete que acabo cuando te mueras yo voy a decir él quería eso estoy feliz fui cimbrada un líder de alabanza ¿a dónde se le fue la palabra? ama a Dios pero se deslizan yo voy a ser feliz y voy a decir se murió porque quiso se murió porque quiso él era feliz yo soy feliz y como me hospedó en su casa no me dejó dormir el señor y el señor me despertó como a las dos horas de haberme dormido y me me movió y como a veces a la hora que despierto es mi costumbre levantarme ahora y dije ay pero si me acabo de dormir ok bueno no señor aquí estoy estuve orando y que me guía a la palabra y quiero leerle las palabras algunas porque si me voy con esa quiero hablarles de otros dos puntos importantes pero miren lo que comencé a sacar la palabra y tuve que hablarle esa mañana y decirle ven acá perdóname pero no puedo quedarme sin decirte lo que el Espíritu Santo puso en mi corazón quiero que abras tu Biblia y la leas y comenzamos a leer y repito y repito los tenemos que formar y repetir y repetir y repetir con amor con paciencia enseñándoles Deuteronomio 2716 si me lo pueden poner les agradezco no sé si todavía hay alguien Deuteronomio 2716 fue una palabra que me sacudió y donde el Señor me guió ¿cuántos creen que el Antiguo Testamento es palabra de Dios? yo también lo creo ¿qué dice Deuteronomio 2716? ay, ay, ay ya ni la quiero leer pero quiero que ustedes la lean maldito el que desprecie a su padre o a su madre y todo el pueblo dirá aunque no quiera decir amén es orden y todo el pueblo dirá ¿sabe por qué son bocones los hijos? porque usted nos les enseña esta palabra y lo digo con mucho temor de Dios hermanos porque todavía estoy aquí en la tierra lo digo con temor de Dios porque es cierto que uno cancela maldiciones pero hay maldiciones que la gente quiere tener y muchas nosotros no les estorbamos como Elí Dios no trajo maldición por maldecir a los hijos de Elí el sacerdote pero fueron maldecidos los hijos del sacerdote porque el sacerdote no le repetía esta palabra a sus hijos esta ya la tenía él esta ya estaba escrita y aunque nos duela tenemos que volver yo tengo que mire mi hija mayor tiene cincuenta y tantos mi hija menor treinta y cuatro yo creo o treinta y seis ya perdí la cuenta pero hasta el día de hoy hermanos por esta palabra respetan mi autoridad no por mí porque yo soy muy campeona por esta palabra cada que los iba a corregir siéntese mi hijo léame aquí usted léalo esto es lo que Dios dice que dice si castigas a tu hijo no morirá ay con vara pero salvará su alma del seol es la palabra no sean sus gritos que no sean sus sus desesperaciones es la palabra repitiéndola tengo un hijo grandotote y un día hizo ya tenía como veintidós años cuando le dije hijo necesito que haga esto lo digo hermanos porque si se puede me volteé y le dije que que ruido oí soy tu madre a mí no me rechinas ni dientes ni haces sonidos cuando yo te hablo crees porque estás grandote yo me subo una silla y te alcanzo se empezó a reír y me abrazó pero es que uno tiene que marcarles por aquí hay que cortarles para que crezcan dando forma pero eso requiere paciencia y es lo que se nos está escabullando porque queremos irnos a las cinco de la mañana para que mi hijo tenga las botas que quiere el carro que quiere eso no se lo va a llevar cuando se vaya cuesta lágrimas rodilla noches de clamor por los hijos paciencia eso marca valores ay ayúdanos señor es importante hermanos enseñar lo que la palabra de Dios nos enseña yo seguía con este joven creo que les voy a decir las otras escrituras que Dios me dio rapidito para él proverbios 20 20 si trae lápiz apúntela para que se la repita usted primero que estén en su corazón no se las dé a sus hijos si no están en su corazón no se las dé a sus hijos hasta que estén sobre su corazón al que maldice a su padre o a su madre se le apagará su lámpara en oscuridad tenebrosa en otras palabras te vas a morir joven se te va a apagar la luz por eso hay muchos jóvenes muriendo ahorita por la maldición que ellos traen sobre ellos Levíticos 29 y cuando yo leí me fui al original maldecir a un padre no es decirle una grosería solamente no muchos no dicen grosería pero andan hable y hable y hable y hable y hable y hable y hable mal de su padre o de su madre eso es maldecir decir mal porque 29 de Levíticos porque cualquiera que maldijere a su padre o a su madre de cierto morirá a su padre o a su madre maldijo que más dice que más dice y los demás que si saben leer pueden decir esa última parte su sangre será sobre él éxodo 21 17 el que maldiga a su padre o a su madre ciertamente morirá a quien se le ocurrió decir todas estas cosas a Dios a Dios pero que no es amor pues porque es amor porque es amor tiene que cortar el mal para que no siga cundiendo proverbios 30 versículo 11 esto sí que me sacudió aunque yo lo he leído y aunque yo medité en él porque yo me convertí cuando tenía 14 años y el temor de Dios vino sobre mí pero mi mamá y mi papá se encargaron bien bonito de enseñarme la palabra desde que era niña desde que me presentaron a la casa en el templo tenía yo 4 años porque no estaban cerca de la ciudad dice el versículo 11 de proverbios 30 hay gente que maldice a su padre y no bendice a su madre el ojo que escarnece a su padre y menosprecie la enseñanza de su madre ese es el versículo 17 el ojo hay hijos que no te dicen mucho porque saben que no vas a dejar el cinto abajo pero que miraditas te dan y eso cuando sabe que hay consecuencias si no no le importa el ojo que escarnece a su padre y menosprecie la enseñanza de su madre esta fue la primera escritura que vino a mí cuando cuando yo tuve que hablar con amor con paciencia con misericordia con este joven precioso fíjese lo que dice el 17 el ojo que escarnece a su padre y menosprecia la enseñanza de su madre los cuervos de la cañada lo saquen o sea ya muerto y lo devoren los hijos del águila queremos eso para nuestros hijos no no queremos eso para nuestros hijos aquí está la palabra profética segura donde Dios nos manda amada iglesia tenemos que pararnos en la brecha por nuestros hijos es tiempo que nos levantemos de madrugada a clamar por ellos para que ellos sepan enseñar a la siguiente generación que viene si ellos no aprenden que van a enseñar y alguien dice bueno que bueno que eso era antes que bueno que eso era del antiguo testamento pero mire dice Mateo 15 4 porque Dios dijo Mateo 15 4 porque Dios dijo honra a tu padre y a tu madre y al que hable mal de su padre o de su madre que muera quien dijo esto en Mateo 15 Jesús 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 el que murió en la cruz y Marcos 7 10 para terminar con esto Marcos dice porque Moisés dijo claro que por palabra de Dios honra a tu padre y a tu madre y el que hable mal de su padre o de su madre que muera yo he orado que algo de esta palabra en los corazones que he orado Señor prepara los corazones para que nuestras familias sean guardadas y protegidas de las cosas terribles que están pasando y en medio donde nuestros hijos se desenvuelven Espíritu Santo por eso es importante que entendamos iglesia los valores son todas las actitudes que nos forman como personas especialmente como personas de la familia de Dios esos valores se aprenden en la casa y en la palabra de Dios en un hogar cristiano quiero pasar a ver si por lo menos doy tres segundo valor hermanos y voy a tratar de ser lacónica en esto es el agradecimiento hay hijos que ya ni 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 dan gracias por la comida a Dios porque a Dios se le da gracias por la comida ¿cuántos saben eso? todavía ¿cuántos de esos no me lo repitan aquí nomás respóndase solo ¿cuántos de sus hijos oran cada vez que van a comer? ¿o solo cuando viene el pastor de visita? ¿o solo cuando están en la casa? ¿pero en la escuela no? ¿en el trabajo menos? ¿no son agradecidos? el agradecimiento el agradecimiento mire la Biblia nos exhorta a que seamos agradecidos dad gracias a Dios en todo ¿por qué? porque esta es la voluntad de Dios que seamos agradecidos a veces a veces nos oyen o oyen algunos a venir a la oración pido, 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 pido y pocos vienen gracias Señor porque a través de este problema vengo a ti más cerquita gracias Señor por esto por esto 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 por eso David le decía a su alma bendice alma mía Jehová y no te olvides de ninguno de sus beneficios y comenzaba David a decirse a sí mismo él es el que perdona todas tus iniquidades el que sana todas tus dolencias el que te sacia de bien tu boca con palabra de vida y no de muerte amén el que te rejuvenece como el águila agradecidos cuántos hijos tenemos agradecidos también quiero decir que hace dos noches nos visitó otra familia en uno de esos de repente es de Dios como estaba la tormenta pues venían desde Ohio hasta California y en el cambio de avión en Houston no podían salir los aviones y ya se habían llenado los otros que ya estaban por otros rumbos pero el que iba para allá en el que ellos tenían a abordar y era una familia de la mamá con dos hijos uno un hijo de 10 y una parece de 15 y se contactaron sus padres con nosotros y claro mi hija fue por ellos al aeropuerto los trajo a casa y se quedaron ahí me dice mi hija estamos hablando del agradecimiento y mi hija me dice mi hija Norma me dice a la mañana siguiente mami porque los tuvo que ir a dejar temprano al aeropuerto porque para el siguiente día si tenían vuelo seguro y me dice mami que cree que hija el niño mami tiene 10 años les di de desayunar antes que se fueran los acomode y cada rato me decía muchas gracias por dejarnos dormir en su casa dice y al rato que le servía la leche y el cereal muchas gracias el niño gracias por darnos este desayuno huevitos y esto y el otro y cereal y para tostado gracias muchas gracias esos son valores un niño de 10 años donde lo aprendió en la casa a decirle a la mamá gracias gracias por el desayuno que me diste mami gracias 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 papá por comprarme lo que necesito para la escuela gracias y uno dice gracias a Dios que me dio la fuerza para trabajar hijo porque tú eres mi hijo y dice que tú eres mi herencia que cuando yo esté viejito tú te vas a acordar de este tiempo yo sé que te vas a acordar entonces iglesia el ser agradecidos también hace muchos años ahora como 40 aproximadamente pero sabe una cosa hay palabras de siervos de Dios soltadas que te marcan te marcan y vino estábamos en una escuela bíblica una escuela bíblica en México este nosotros fuimos de visitantes y porque son amigos y regularmente cada año íbamos para allá y predicó un hermano de Grecia y yo creo que el Espíritu Santo le reveló que muchos estudiantes que estaban ahí pues estaban repelando porque no había la comida que había en su casa tampoco había pues muchas cosas que tenían en la casa y todos los días estaban refutando porque tenemos que ir a orar a las 6 de la mañana a la capilla si hace tanto frío y luego la capilla en una loma donde pega más el frío no porque y siempre estaban quejándose creo yo que el Espíritu Santo le reveló porque a mí me marcó y la palabra del hombre se te olvida pero la palabra que viene de Dios te marca y él dijo esto hablando del agradecimiento él comenzó diciendo nadie merece lo que no agradece y lo volvió a repetir nadie merece lo que no agradece que te marque esa palabra para observar a tus hijos nadie tiene que darnos nada claro que los padres tienen obligación de darnos lo necesario para comer y para vestirnos pero es que yo no quiero esa marca esa nadie la conoce yo he oído eso a lo mejor usted no pues como yo ando aquí allá y más allá hasta la India he andado un mes por allá predicando así que hay hijos que dicen no, no yo esa no me pongo ¿y dónde compraste eso? no, ese sari no, no, no yo quiero uno de los modernos de esos que cuestan 400 dólares por los que no saben allá los sari cuestan 200 dólares las telas para enredarse qué bonito se siente yo me sentía feliz yo me quería quedar allá me sentía una princesa con un sari enredado y me dieron quince cuantas vueltas parecía piñata en Navidad la verdad pero muy agradecida con el Señor que me permitió conocer un pueblo guerrero para Dios pero también aquí y allá donde quiera hay hijos que quieren andar en la punta del grito de la moda dicen algunos tenemos que enseñarles a ser agradecidos con lo que tienen hermanos pero ellos no lo van a aprender de si no se lo enseñamos tenemos que aprender nosotros a poner esta palabra en nuestro corazón para repetirlas a nuestros hijos cuántos minutos me quedan porque me voy a brincar una para irme la vez pasada corté porque ya iba dice la pastora Leti le faltó le faltó pero si quiero hermanos hablar sobre un valor que necesitamos todos y va a ser el último pero la determinación es un valor moral y espiritual necesitamos necesitamos gente comprometida necesitamos gente determinada en la iglesia para servir a Dios para comprometernos con Dios necesitamos gente determinada porque lo que abunda por todos lados es gente de doble ánimo diga ouch dice la Biblia que el hombre en Santiago 1.8 el hombre de doble ánimo es inconstante en todos sus caminos cuando yo ocupo allí tengo una casita que rento y que siempre cada que se va alguien tienes que ir a darle toda la remodelada que necesita y cuando ocupo alguno de las personas que vienen y lo veo que empieza bien y al ratito ya anda así no pues yo creo que vengo mañana sabe que mejor no venga mejor no venga porque yo necesito terminar esto pronto como decía alguien a mis hijos mi esposo le decía a mis hijos quiero que haga esto hijito de buen modo y sin arrugar la cara a veces hermanos necesitamos gente con determinación pero la determinación hermanos es es algo que muchas veces yo no lo aprendí eso en mi casa es en mi caminar con el señor y aprendiendo en la palabra porque yo era de las más chiquillas en la familia así que los grandes eran los determinados los grandes eran los que tenían que lograr todos los propósitos y mandamientos yo ya pesqué a mi mamá y a mi papá ya más cansadones por eso los niños chiquitos hacen muchas cosas que los grandes no hicieron porque te agarraron cansado pero la determinación hermanos es muy muy importante fíjese lo que dice Job 22 28 y ahí voy a sentar esta palabra Job 22 28 dice determinarás a sí mismo una cosa y te será que firme escríbalo hermanos Job 22 28 determinarás a sí mismo una cosa y te será firme y luego dice y sobre tus caminos resplandecerá luz y sobre tus caminos vas a ver los resultados de haber alcanzado aquello por lo cual te determinaste hace 20 años aproximadamente que yo quede sola sin mi esposo yo dije tengo 50 años tengo 50 años yo no trabajé más que para la obra del Señor y lo que entiendo que a los siervos de Dios eso es lo que yo yo vi desde niña a los siervos de Dios cuando ya no sirven como servían es muy fácil para la congregación traemos otro pastor y al pastor ya no puede pero no se acuerdan que el pastor dio su vida en el ministerio y yo pensaba en esas cosas y me acordé de la hormiga que Dios dice mira la hormiga prepárate para cuando ya no puedas nada algunos decían casi si usted está bien joven mire parece que tiene 40 no tengo 50 y por dentro como si tuviera 60 pero yo decía nunca me voy a casar voy a servir a Dios como siempre he querido servirle que nadie me diga no vas a la oración no no puedes no no que yo vaya doble mi rodilla apaga la luz no yo ya voy a estar con mi Cristo todo el tiempo que yo quiera pero yo tengo que preparar para el futuro me tengo que determinar que voy a hacer voy a servir a Dios y sé que Dios no me va a faltar pero Dios dice piénsale te di un cerebrito para que pienses de que vas a vivir de aquí a que tenga 70 años eso no menguaba mi fe porque uno vive por fe uno sabe que sabe que sabe que Dios que te provee ve yo antes te va a proveer ahora y te va a proveer mañana mientras seas fiel porque es ley pero yo comencé a orar y pedir al Señor sabiduría y me determiné no malgastaré dinero cada peso que Dios me dé es peso santo cada dólar voy a saber a dónde lo voy a encauzar y lo encaucé en un tejabán que ya me lo iba a tumbar la ciudad dije este no lo tumba la ciudad lo cerqué para que no se metieran los inspectores porque si se metían me lo tumbaban y luego tenía que pagar por la tumbada entonces yo dije tengo que determinarme en los años que me quedan para nunca pedir a mis hijos que me mantengan al contrario voy a hacer una bendición para ellos lo declaré con mi boca hablé Jehová es mi pastor nada me faltará soy bendecida soy prosperada soy hija del Rey Él es mi Dios como el pan de los hijos no como migajas Él me guiará más allá de la muerte me determiné y por causa de esa determinación ahora vivo en una casa como siempre soñé para recibir siervos de Dios sin que me ahorcara el cuello sino que holgadamente porque con aquello que preparé sirve para terminar esto y creo que en tres años Dios mediante la termino de pagar lo que me dieron a 30 años ¿por qué? porque me determiné que no voy a andar malgastando porque el dinero es tu esfuerzo es tu vida es tu trabajo es tu sudor y es para que pienses mañana para la obra de Dios me doy todo para la obra de Dios aquí para la gloria de Dios cuando el Señor me soltó palabra de prosperidad y de bendición yo solté lo que tenía y eso me trajo super abundancia Dios quiere que seamos un pueblo determinado y que enseñemos enseñemos a nuestros hijos lo que es lo que es el valor de ser determinado terminaré mi carrera estudiaré y no voy a titubear porque no tenga zapatos voy a terminar mi carrera voy a lograr el propósito la gente de nuestros días nuestros hijos y nosotros necesitamos aprender este valor de la determinación escribí algunas cosas no los voy a entretener mucho pero no los estoy entreteniendo estoy sembrando una palabra en tu espíritu en el nombre de Jesús porque preparamos una nueva generación para Dios la determinación está definida como una decisión constante diga constante para un propósito en el cual se es perseverante porque faltan líderes en muchas iglesias que bueno que aquí los vi tan bellos bien vestidos representando al reino todos los servidores les felicito a los pastores porque yo sé que ellos les han enseñado pero ustedes en ser obedientes que bonitos Dios los guarde así se necesita hermanos estos valores la determinación está definida como una decisión constante para un propósito en el cual se es perseverante y que se requiere para ser perseverante se requiere valor y firmeza en nuestra manera de actuar ay pues yo quiero ser líder que bueno buena obra deseas pero solamente que tienes que estar en todos los servicios en el de entre semana y en la oración de la mañana no pues el domingo pues sí para que estés ahí en la banca y hagas algo otras cositas acá pero si quieres ser del altar se requiere fidelidad perseverancia fe valor para decir ay me duele los pies estoy cansado pero en el nombre del señor confronto pero es que tengo yo también en el altar que aprender a reprender demonios ay no se requiere valor para saber que tú puedes porque el nombre de Jesús es invocado sobre ti los valores hermanos se cultivan así como el arbolito de Japón y aquí también los podemos hacer una vez que yo leí perdón escuché a este hermano me acordé que eso me pasó ayer dije tengo unos arbolitos ahí que están creciendo por sin ningún rumbo y no me gustan y dije a mi hijo tráeme las tijeras hijito y siéntate porque te voy quiero que me leas unas escrituras me leas para que leas este y y ahí sentada empecé a podar ese arbolito y amarrarlo bien bonito estaba ya chuequito y tuve que sujetarlo con unas cositas de plástico que le dan la vuelta y se ajustan y el señor me hablaba así quiero a mi pueblo que enseñen a los hijos a ser determinados a servir a Dios y que ellos aprendan para que crezcan derechitos nadie miraba ese arbolito pero cuando lo arreglé viene mi hija Norma y dice que bonito arbolito donde estaba le digo ahí entre las demás plantas dice y porque yo no lo había notado porque estaba chuequito lleno de ramas pero sabes que esto es lo que yo aprendí dice ah muy buena enseñanza en cuanto a los arbolitos cuanto más para nosotros determinarnos determinarnos este valor se cultiva en nuestro corazón hermanos yo determino yo determino porque eso caracteriza a una persona hermanos que la establece con valores con definiciones esto quiero que quiere ser mi hijo unos dicen pues yo quiero ser jardinero otros yo quiero poner techo mi hijo se te va a quemar el seso ahí pero bueno si no hay más pero que seas un bueno que pongas una compañía no que andes allá arriba tenemos que enseñar lo que es determinación y firmeza si no nos determinamos siempre andaremos con un día así y otro tal vez cuantos quieren ser gente determinada gente que dice como Josué yo y mi casa serviremos al Señor yo y mi casa serviremos a Jehová Josué se dio por vencido con el pueblo esa es una enseñanza para mí Moisés no se dio por vencido con el pueblo cuando Dios lo dijo mira hazte un ladito y a todos estos los desaparezco en un así ay que no es Dios de amor si es Dios de amor pero Dios es justicia también y dijo Moisés no mira lo que van a decir de ti que lo sacaste para que se mueran todos aquí y ahí es donde uno entra y ve el corazón de Moisés guerreando 40 años y por culpa de los cabezones él nomás divisó la tierra eso no quiere decir que no se lo llevó el Señor al cielo ya el Señor dijo este ya no aguanta para entrar allá mejor me lo traigo y que Josué le siga pero Moisés determinó no si no vas con nosotros con este pueblo que sacaste de allá mejor aquí nos quedamos en el desierto todo y borra mi nombre del libro de la vida que tú tienes no se dio por vencido Moisés y Josué entregó la tierra les dio la bendición la tierra que fluía las bendiciones de leche y miel pero Josué dijo no este pueblo no se determinó a servir a Dios este pueblo ahorita dice que sí y mañana va y besa a Baal y otro día sí decían por Jehová y por Baal como una señora que se convirtió y todavía no la disipulaba ay sí si Diosito quiere y la Virgencita de Guadalupe así estaba el pueblo y Josué se cansó del pueblo pero me sacude que Josué dijo escojan ahora a quien quieren servir quieren tener valores ténganlos quieren ustedes formar familias fuertes fórmenlas porque eso es lo bueno dijo Josué si no si les parece mal servir a Jehová yo y mi casa serviremos a Jehová yo y mi casa yo y mi casa yo y mi casa serviremos a Jehová una determinación salva tu casa tu familia porque es la herencia que Dios nos ha dado que tú seas fiel si aquel hermano no viene ora por él pero tú y tu casa sean firmes determinados para servir al Señor una persona determinada avanza en sus buenas decisiones y se esfuerza por lograr sus metas y propósitos la determinación y la firmeza nosotros lo determinamos o lo ejecutamos para que sobre nosotros y nuestra casa resplandezca la luz amados amados amemos nuestras familias con un amor con un amor hermanos que sea de Dios con un amor que nos haga cuidarlos hace muchos años me pidieron cuando yo bueno hace muchos años me pidieron que predicara un día del padre yo temblaba yo dije le dijeron a mi esposo que la hermana venga y nos predique a los papás pues como lo comprometieron dijo pues que vaya y yo era a las 5 de la mañana y todavía no sabía de qué voy a hablar no porque no hubiera predicado no porque no pueda agarrar cualquier tema sino que yo quería saber que Dios quería para los padres y me fui como a las 5 4 y media de la mañana a orar y me determiné y dije Señor no me levanto de orar hasta que me des una palabra no más una y de ahí arranco no más una palabra Señor oiga y quedan las 5 y media y quedan las 6 y las 6 y media y yo adorando en silencio un rato adorando leyendo un poco 7 7 y media 8 ya me daban ganas de irme para la casa pero me determiné no si Dios no me da una palabra clara concisa directa para los padres que les voy a decir de mi cabeza no aquí estoy Señor como a las 9 de la mañana de repente esos de repente es de Dios dile a mis hijos que yo veo como se levantan de madrugada para ir a trabajar como se esfuerzan aunque haya nieve aunque haya hielo aunque haya tormenta tratan de llegar a sus trabajos para dejar algo a sus hijos cuando se mueran para dejarles una herencia diles yo les di a esos hijos que herencia espiritual estás dejando en ellos si se levantaran así de mañana para orar por sus hijos si se esforzaran así para dejarles una herencia espiritual diles santo diles que son flechas que puse en su mano no para que los aguijonen a ellos para que los lancen en contra del enemigo y despedacen el campamento de Satanás y suelten las almas que tiene cautivas diles cuando ellos mueran como van a ser sus hijos que valores tendrán como caminarán serán firmes como están siendo ellos pues cuando se acabó el culto estaba todo el altar los varones quebrantados porque no era mi palabra era la palabra del Señor pero en casa me dijo mi esposo mira nomás que buen regalo nos diste era día del Padre era para que dijeras cosas bonitas de los Padres es lo que Dios dice hermanos es lo que Dios quiere que tengas una familia con valores con principios establecidos en la palabra del Señor creo que en esta mañana aquellos que pueden decir yo y mi casa serviremos al Señor aquellos que pueden determinarse como Josué y decir yo y mi casa serviremos al Señor estemos de pie y pasemos a este altar no es fácil no es fácil cuesta se requiere valor y determinación pero Dios nos respalda con su palabra Espíritu Santo esto es palabra tuya Espíritu Santo te necesitamos Espíritu Santo sin ti no podemos mira Señor la determinación de cada uno de los que están viniendo a tu altar Espíritu Santo Espíritu Santo aquí estamos delante de ti nos falta mucho todos fallamos todas las familias pasamos por situaciones difíciles pero es Señor tu palabra la que nos sostiene cuando los cimientos de la casa son sacudidos enséñanos a repetir esta palabra a nuestros hijos que no nos cansemos porque ellos se frustren o se fastidien sino que con amor Señor sigamos repitiendo esta palabra mientras vivamos mira Señor cada varón y cada varona en esta casa porque esta es una casa de bendición aquí estás estableciendo familias Señor fuertes familias determinadas para levantar una nueva generación de valientes que en esta mañana Padre podamos decir como Josué yo y mi casa serviremos al Señor que así como Noé se salvó él y su casa podamos salvar nuestra familia nuestra generación será entonces bendita en la tierra la iglesia será poderosa en la tierra que si tengamos que hablar tanto la gente sepa que somos una familia de Dios clame clame todos fallamos no hay familias todavía perfectas Adán y Eva tuvieron un hijo bueno y el otro se fue torcido pero que cumplamos con nuestro deber solo clame solo clame por su familia clame con amor clame con determinación no se rinda no se rinda porque sus hijos los ve caminando desviados siga orando siga clamando siga intercediendo no se rinda no se rinda no se rinda padre en el nombre de Jesús todo espíritu de culpabilidad en el nombre de Jesús vengo contra él toda culpabilidad en algunos padres que hemos fallado de alguna manera se cancela se corta porque esta noche comenzamos Señor con nueva determinación para levantar a nuestros hijos en tu palabra y en nuestras rodillas en oración en el nombre de Jesús sé que tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto yo creo en ti sé que lo harás otra vez yo sé que tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto en el desierto yo creo en ti sé que lo harás otra vez yo sé que tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto yo creo en ti sé que lo harás otra vez yo sé que tú mueves montañas yo creo en ti sé que lo harás otra vez abriste el mar en el desierto en el desierto yo creo en ti sé que lo harás otra vez sé que lo harás otra vez sé que lo harás otra vez sé que lo harás en nuestros hijos que lo harás en nuestros hijos que lo harás en nuestras familias que lo harás en nuestro hogar Señor que abrirás camino donde no hay camino oh que sacarás agua de la peña oh que seremos luz en la oscuridad Señor y confiaré tu promesa sigue tú eres fiel confiado andaré en tus manos estaré siempre has sido fiel en ti confiaré en ti confiaré tu promesa siempre tú eres fiel confiado andaré en tus manos estaré siempre has sido Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Yo sé que tú mueves montañas Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez Abriste el mar en el desierto Yo creo en ti, sé que lo harás otra vez 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 Dale ese aplauso al Señor A su nombre ¿Qué te parece? Dice, declara, yo sé que tú mueves montañas Y mira, vamos a entonar esta parte ¿Qué montaña hay en tu hogar? En tus hijos Tal vez en tus nietos Y esta palabra Primeramente yo la ato para mí Porque hemos fallado Aunque muchos de nuestros hijos Conocen la verdad Pero en algunas áreas fallamos Y hay montañas que tenemos que derribar Como padres, como madres, como familia La familia está en peligro de extinción Y la familia primero forma parte de un hombre y de una mujer No hay, no puede haber familia Olvídese de ese rollo de dos hombres y dos mujeres Ellos no pueden procrear El hombre y la mujer están diseñados para procrear Y hay montañas que usted y yo tenemos que derribar esta mañana Así que en esta mañana Cierre sus ojos Y mire con la fe Que esa montaña va a ser derribada Toda montaña es derribada en el nombre de Jesús Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás sobrante Para el fiesto del Señor En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás sobrante Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Sé que lo harás sobrante Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás sobrante Yo sé que tú Mueves montañas Yo creo en ti Yo creo en ti Sé que lo harás sobrante Abriste el mar En el desierto Yo creo en ti Sé que lo harás sobrante Yo sé que tú Mueves montañas Yo sé que lo harás sobrante Yo sé que lo harás sobrante 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 Dale ese aplauso al Señor Esta mañana Porque Él lo hará Él lo hará Él lo hará Él lo hará A su nombre Gloria, gloria, gloria al Señor Pueden ocupar su lugar Mis hermanos Esta mañana Qué tremenda palabra Esta mañana Una palabra que Yo pienso que no hubo Uno que no lo sacudiera De la comodidad Y por ahí Se lo voy a hablar En mexicano Pura pedrada buena hermano Que edifica Pero mire lo que dice La palabra de Dios Que Él destruye A sus hijos Y usted y yo Estuvimos en instrucción Esta mañana Gracias a Dios Por ello Muchas gracias Muchas gracias Siempre la iglesia Quiere mucho a la pastora Raquel La estimamos mucho La estimamos Con todo el corazón Es muy querida De aquí en la iglesia Amor y restauración Entonces hermanos Ya vamos a ser despedidos Esta mañana Queremos agradecerle Por el tiempo Que usted hizo De venir a la casa De Dios Y también Queremos anunciar Que a las 6 de la tarde En el salón Del fellowship Que está A mis espaldas Las hermanas Del ministerio Amigas de Cristo A las 6 de la tarde Tendrán una reunión Entonces va a haber Palabra Para ustedes Va a haber un snack Entonces el ministerio De amigas de Cristo Van a estar en el área Del fellowship Aquí a mis espaldas A las 6 de la tarde Hoy va a haber Palabra de Dios Y va a haber Un snack Para ustedes Hermanas Entonces a las 6 de la tarde Este es el anuncio De última hora Así que Que le parece Si en esta tarde En esta ya tarde Se pone de pie Y que le parece Si Depositamos Una ofrenda Para el ministerio De la pastora Raquel Gel Ella Este Trabaja muy fuerte En el ministerio Y Siempre la iglesia Reconoce A la pastora Raquel Gel Y yo pienso Que esta mañana Dios se va a manifestar En una ofrenda Que le depositemos Entonces hermanos Vamos a ser despedidos Esta mañana Pero sin antes Que le parece Si pasamos A depositar Una ofrenda En favor del ministerio De la pastora Raquel Gel Este Dice La palabra Del Señor Del Señor Que honremos Y creemos Y creemos que la palabra No volverá Vacía En nombre poderoso De Jesús Gracias Señor Gloria gloria al Señor bendito Dios bien hermanos vamos a ser despedidos no se les olvide creo que los jóvenes se van a quedar al final los padres de los jóvenes y creo que recuerden que también los de high school van a recoger creo los adolescentes en la parte de sus salones entonces no se olvide que va a tener que recogerlos y también se va a tener que esperar para los del detalles de los del campamento así que hermanos vamos a orar te damos gracias Señor esta mañana agradecemos tu bendición agradecemos tu palabra Señor tu palabra Señor nos da vida, nos alienta tu palabra también nos guía Señor, nos conforta, nos da dirección Señor, en esta mañana te damos gracias por la vida Señor de la pastora Raquel Señor, la cubrimos con tu sangre preciosa creemos Señor que tú estás con ella porque lo has demostrado Señor, cubrimos su vida cubrimos su ministerio cubrimos su salud cubrimos su familia Señor, en el nombre poderoso de Jesús llévanos con bien Señor a nuestros hogares cubre Señor a nuestros pastores en Costa Rica cubrimos su regreso Señor cubrimos su avión cubrimos su agenda Señor cubrimos su salud en el nombre poderoso de Jesús llévanos con bien hacia nuestros hogares Señor que podamos salir con la expectativa Señor que tendremos una semana llena de victoria llena de triunfo de fe de gracia de favor tuyo Señor en el nombre poderoso de Jesús y el pueblo de Dios dice Amén denle un aplauso al Señor Dios le bendiga y nos vemos pronto Gloria a Dios y una vez más se le invita a todos los papás de los jóvenes a todos los padres que si por favor se pasan hacia el frente así podemos tener esta reunión lo más rápido posible y así no le quitamos mucho tiempo muchas gracias gracias